bienvenido a mi canal como es 2013 una vez más con ustedes amigos para traer hacia ustedes el control remoto universal aquí tenemos el guía o el catálogo del control remoto universal ahí como ustedes pueden ver el modelo para diferentes tipos de artefactos televisores vcr cable satélite cd ld dvd para grabadora que ya no existe ahora amplificadores bien y ahí está instrucciones manual de instrucción entonces hoy vamos a ver desde el inicio lo que es el catálogo muchos nosotros tenemos un control remoto y no tenemos los códigos de nada nos sirve porque el manual te indica qué código es para diferentes tipos de marca acá tenemos las instrucciones vamos a ver el manual ahí podemos notar podemos leer todo el manual seguimos con la siguiente hoja del manual ahí están las indicaciones acá en la parte izquierda todas las indicaciones de manual cómo configurar pero además de esto yo lo voy a hacer en forma práctica la configuración ahora veremos la parte de la derecha ahí está el primer grupo de artefactos que queremos controlar ahí está en esta lista la marca el tipo de artefacto y en esas dos líneas tenemos dos tipos de artefactos vcr y tv y luego la marca ahí vamos viendo las marcas y los códigos estos los de la derecha son los de la derecha son los códigos algunos artefactos llevan dos tres hasta cuatro o cinco o seis o siete códigos diferentes en la misma marca así que cada uno de esos los códigos este son códigos este son códigos que tienes que buscar primero empezando con el primero en este caso por ejemplo tenemos aquí en agua aquí tenemos aquí en agua aquí tenemos agua por ejemplo tiene tres códigos el cero cero seis cero cero siete y cero cero ocho uno de esos tres lo hace al agua porque el agua hay varios modelos entonces no todos los códigos le va a hacer uno de ellos le va a hacer al agua dependiendo del modelo del del agua porque el agua hay varios modelos entonces en esta marca hay tres códigos y así sucesivamente veremos los demás aquí por ahí vamos viendo las marcas de cada uno de los artefactos que queremos controlar este es el primer grupo de los artefactos que queremos controlar con el control remoto universal pasemos a la siguiente hoja aquí vamos a ver Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos viendo más códigos De acuerdo a la marca Algunos tienen varios códigos Ustedes tienen que buscar ¿Cuál lo hace? No todos lo va a hacer Uno de ellos lo va a hacer No todos Primero busquen la marca Que está a la izquierda De ahí empecé De ahí busquen el artefacto Y en esa línea de artefacto De televisor por ejemplo Ahí están los códigos En cada marca Y luego ya después que terminemos De ver todos los códigos Uno de ellos es para tu televisor O tu equipo Entonces ya vamos a aprender Con el control universal en la mano Cómo se codifica Y cómo se pone a punto De acuerdo a la marca Y el modelo Si no tenemos este catálogo O guía de códigos No podremos nunca Controlar el artefacto que quisiéramos Porque aquí están los códigos Para cada marca Para cada modelo Entonces es necesario El código Seguimos con los códigos En esta Dos hojas últimas Encontramos Sobre cables Y CD En las dos hojas Ustedes buscan el modelo La marca Bueno marca Más que todo Y Y Y ahí están los códigos Si usted ya no tiene Un control remoto Original Pues puede usar El control remoto universal Que lo hace A cualquier otra marca Pero Tienes que buscar El código Y así hemos terminado Todo El catálogo Ustedes ya ven La marca Y el modelo Más que todo La marca Y buscan el código Y listo Ya puede controlar Cualquier otro artefacto Que usted tenga